Muy buenas noches España y resto de Europa. Buenos días América. Hoy vamos a hacer un directo con mi socia e hija Carol Amarne, que en un momento se va a unir. Estoy mirando a ver su solicitud. Mientras tanto, por si no me conocéis, mi nombre es Susana García, soy maestra de Reiki y de registros acásicos. Y hoy el tema va a ser sobre los registros acásicos. Y una duda que surge mucho, mucho, muchísimo a todo el mundo. Y es, no me sale canalizar de los registros acásicos, o no sé si la información que me baja me la estoy inventando o son de verdad mis guías. Así que, entre Carol y yo, os vamos a aclarar esa duda. Estoy esperando que se una. Mientras tanto, os voy a saludar. Juli Alexis, Joana, Verónica. Y bueno, mientras tanto, mientras que Carol se conecta, que sé que está por ahí, porque acabo de hablar con ella hace dos segundos. Voy a ver si la puedo buscar yo. Pues no sé cómo hacerlo, así que mejor no voy a tocar nada. No vaya a ser, no vaya a ser que me lo cargue. Bueno, pues mientras que, mientras que Carol me pide, me solicita acceso para hacer el directo, yo voy a ir explicando, pues qué son, qué son los registros acásicos. Así ya, ah, mira, aquí está, ah, no, no, pensaba que era Carol. Mientras, a ver si se une Carol. Pues como os decía, mientras que Carol se une, pues, ah, aquí está Carol. Ya la veo, a ver si me solicita. Aquí. Aquí está Carol, que en unos segundos. Carol es trabajadora social, también es lectora de registros acásicos. Hola, ¿qué tal? Hola, te estaba presentando. Hola, Carol. Les estaba contando, mientras que te unías con nosotros, pues, la duda que tanto a ti como a mí nos hace mucha gente, ¿no? Que cómo sabemos si la información que canalizamos nos la estamos inventando o, de verdad, son nuestros guías quienes nos están lanzando o bajando la información o enviando o lo que sea. Y te estaba presentando, pero, bueno, termina de presentar tú. Pues, nada, encantada de todas las personas que estáis aquí con nosotras, ya sea de día, buenos días, buenas noches. Para nosotras es buenas noches desde Madrid. Yo soy Carol Lamarne, soy coach y terapeuta lística con registros acásicos y colaboro con Susana, que también es mi madre, para los que no lo sepáis. Colaboro con ella haciendo las lecturas de registros acásicos y, obviamente, no. Quería decir que lo que dice Susana, que es la pregunta del supermillón de, es verdad, si me estoy inventando las preguntas, si forma parte de mi ego o, verdaderamente, son mis registros acásicos los que nos están guiando en este momento. Y para ti, Carol, que yo ya se lo he explicado muchas veces qué son los registros acásicos, danos una definición de qué son los registros acásicos para ti. Pues para mí una definición de los registros acásicos es, como todos sabéis, o para las personas que no lo conozcáis y que estéis aquí de nuevas, pues imaginaos como si hubiese en el universo una biblioteca, ¿no?, donde hay información, pues, de nuestras vidas pasadas, de cosas, de situaciones, de animales, de cosas. Y, entonces, están ahí a nuestro acceso para nuestro desarrollo personal. No son, como ha dicho Susana muchas veces, para las personas que la seguís, que no es adivinación ni tampoco es cotilleo, sino que es una información que te viene ahí como un mapa, como a mí me gusta llamarlo, para que puedas seguir desarrollándote como persona. Esto no es, es algo cíclico y es una información que tú necesitas en un momento determinado. Por ejemplo, si tú te haces los registros acásicos ahora, no van a tener nada que ver con los registros acásicos que te hagas al año que viene, porque son píldoras de información que vas a ir necesitando a lo largo del tiempo, ¿no?, que tus guías consideran que estás preparada para recibirlo. Fenomenal. Y, bueno, entonces tú, y tú, Karol, luego diré yo, obviamente, ¿cuándo sabes tú que te lo estás inventando la información? No que te lo estás inventando, que tu mente te lo quiere, te quiere decirlo para quédate en la zona de confort, ¿no?, porque siempre la mente nos quiere proteger y cuando de verdad sientes que son tus guías o los guías de la persona, ¿no? Porque hay veces que también si haces una lectura a una persona, pues tanto Karol como Susana le aconsejaríamos a lo mejor algo completamente diferente, ¿verdad?, de lo que sale en una lectura. Pues, efectivamente, yo, por ejemplo, cuando leo, a ver, soy persona ante todo y al igual que Susana, y cuando veo una pregunta que alguien me está haciendo, pues una pregunta de registros acásicos de lo que sea, yo, previamente, digo, pues yo creo... Es que me estaba quedando ciega, disculpad con la... perdona, Karol. Nada, no pasa nada. Me estaba dando toda la luz del foco y no estaba viendo nada. Tranquila. Tranquila. Como decíamos que yo, por ejemplo, cuando leo los registros acásicos y cuando alguien me hace una pregunta, yo, pues, obviamente soy persona y digo, pues yo creo que va a salir por aquí la información, ¿no? Por ejemplo, imaginaos, una persona que está preguntando por su pareja, que lo está pasando mal, que no sabe qué hacer, que está hecha un lío, que le gusta a otra persona, no sé qué, no sé cuánto. Pues a mí, como Karol Amarne, yo tengo una serie de valores y una serie de creencias sobre lo que es el amor, sobre lo que es tener una amistad, sobre las infidelidades, etcétera, etcétera. Pero, de repente, los registros acásicos me sorprenden cada vez que abro los registros, tanto para mí como para otras personas, porque la información es completamente diferente a lo que yo me imaginaba. Entonces, ¿cómo sé que me lo están dando sus guías? Porque yo no pongo ningún tipo de juicio ahí. Es verdad, pues, que es imposible, pues, poner juicio sobre las cosas que te están diciendo los registros o lo que le dicen a la persona, ¿no? Porque, oye, pues somos personas, como hemos dicho, y tú, como una amiga o a un familiar, le dirías, oye, pues haz esto, pues haz lo otro, pues esto no puede ser. A ver, hay una palabra súper, que seguro que todo el mundo la conocéis, que es muy buena, ¿no? Que os puede venir muy bien y es la palabra humildad. Hay que ser humilde, ¿no? Y hay que ir siempre con la verdad por delante, porque si intentamos pretender, que es algo que yo digo últimamente mucho, pero si intentamos pretender y cambiar la información, al fin y al cabo los registros acásicos no te van a servir para nada, ¿no? Porque si tú estás poniendo tu intención de, no, yo quiero que me digan tal, no me están diciendo lo que yo creo que me tienen que decir, te estás autoengañando, ¿no? Entonces, ¿para qué te leen los registros acásicos si tú ya te sabes dar una contestación? Eso es. Los registros acásicos siempre, 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 o nuestros guías más bien, nos van a decir lo que necesitamos saber, no lo que queremos escuchar. Siempre. Entonces, yo como Susana García, a lo mejor eso, pues una persona está mal en un lugar, pero no sé quién, yo qué sé, se quiere cambiar de trabajo, pero le da miedo, pues yo como Susana García también podría pensar, bueno, pues quédate en esa empresa, ¿para qué te vas a molestar ahora que estás ganando dinero ahí? No te arriesgues, puede ser, y tú propiamente te va a decir, mujer, quédate en esa zona de confort, ¿no? Todos queremos lo seguro. En cambio, los guías te van a decir, no, mueve el culo de la zona de confort, siempre con cariño, obviamente, porque tú tienes muchas capacidades. Nos van a decir las capacidades que tenemos y los dones, y como dice Carol, una lectura es para luego seguir, a ver, si queremos bien y si no, no, para seguir los consejos. Si seguimos los consejos de una lectura, pues le vamos a sacar mucho provecho. Si lo hacemos como pura curiosidad, pues es tirar, sinceramente, tirar el dinero, ¿no? Decir, ah, fenomenal, qué bonito. Y luego también, esperar que nos digan cosas solo de vidas pasadas, que ahí, pues no se puede contrastar absolutamente nada. Cuando estamos en esta vida, estamos viviendo en 2020, tirando a 21, y con mucho por delante que hacer. Y ya, y el pasado, pues, pasar. Totalmente. Y luego, otro de los trucos que yo, o sea, trucos, ¿no? Una de las cosas que yo siento que me hacen estar conectada con los registros y decir, pues, esto no me lo estoy inventando, y que también os puede servir a vosotras, es pensar, como, o sea, es algo, en mi caso, es algo muy fluido, algo muy sutil. Yo, por ejemplo, cuando hago las lecturas, lo escribo todo. Es algo súper sutil, son mensajes muy bonitos, o sea, en ningún caso nunca te va a llegar una información negativa, y nada que te vaya, como decimos aquí en España, que te vaya a rayar, ¿no? Que te vaya, que vayas a estar preocupada todo el día, de que vas a quedar sin casa, te vas a quedar sin trabajo, te vas a divorciar mañana. Es algo súper sutil, y para el crecimiento personal de una persona. ¿Qué quiere decir? Que siempre te va a dar herramientas, o va a hacer que te dé herramientas para poder seguir avanzando, ¿no? Si hay algo que te preocupa, pues, que puedas adaptar el mensaje que tienes delante para adaptarlo en tu vida, ¿no? Que ya, otra cosa es que tú también tienes que saber adaptarlo, ¿no? Es que hay veces, ¿no?, que te pueden decir, no, es que esto no me resuena, no, es que esto, la verdad, no, no, no me va, no, es que no sé, tengo dudas de esto, ¿no? A ver, hay que dejarse, como he dicho, tener una mente abierta, yo también lo digo mucho en mis lecturas, que primero, leerla tranquilamente, y cuando está, y si tú eres la persona que lo estás leyendo, déjate fluir, déjate fluir, porque yo conozco muchas personas que dicen, ay, es que no me baja nada, voy a hacer reiki, voy a hacer no sé qué, voy a hacer no sé cuánto, voy a poner un saumerio, me los he dejado abiertos y no me sale nada. A ver, lo primero, paciencia y practicarse para empezar. Lo segundo, tener una mente abierta. Los mensajes, hay veces, pues, que, por ejemplo, en casos de, yo qué sé, cosas fuertes, como pueden ser un divorcio, una relación que tengas conflictiva con alguna persona de tu familia, lo digo así porque son preguntas súper estrella que nos están surgiendo en estos momentos, tanto a ella como a mí, en los registros, ¿no? Preguntas que hemos tenido todos como seres humanos, todos hemos tenido problemas de pareja, problemas laborales, o sea, que es una muy genérica que nos preocupa a todos. Y que si hay veces, y que si, por ejemplo, alguien te está diciendo que, o sea, si tus registros te están diciendo que tienes que, que lo mejor sería que dejes a tu pareja, en ese caso hay muchas veces que sí que son así de fevis, o sea, que te dicen, mira, lo mejor es que sigas tu camino tú sola, es que ¿para qué yo te voy a querer decir una cosa que es tan fuerte? Claro. O ¿para qué tu mente te va a decir una cosa que es tan fuerte, no? Para que te separes del amor de tu vida. Claro, y menos una persona desconocida, ¿no? Que fíjate qué responsabilidad es, ¿no? Es decir, le deja a tu marido, deja a tu pareja, ¿no? Es que, porque a lo mejor Susana García o Carol le dicen, oye, no, quédate y aguanta más. Entonces, claro, si, por ejemplo, efectivamente, ¿para qué te van a querer decir eso? Entonces, tenemos que estar abiertas a esa información que te están dando los registros. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Antes del confinamiento, nosotros tenemos cada una un mazo de cartas que son de los registros acásicos y entonces nos salieron a las dos una carta bastante fuerte a cada una diciendo que a mí se me iba a paralizar mi proyecto y a ella también. El tarota acásico. Es un tarota acásico. Amparo, que tú estás ahí, el tarota acásico el día antes del confinamiento. El mismo día del confinamiento, ahora contestamos a todas las preguntas y ahora lo voy a traer ahora y os voy a enseñar cuáles porque además es en inglés pero lo han sacado una versión en español. Se llama Acasic Record de Sandra, bueno, ahora lo enseñamos, no os preocupéis porque ahora lo enseñamos. Entonces, el ejemplo está en lo siguiente. Nosotros trabajamos juntas además de ser soles también en este negocio. Entonces, yo fui a buscar a mi madre a su casa y entonces resulta que nos sacamos una carta cada una. Además, mi madre me venía diciendo, ay, venga, que te voy a sacar una carta. Y entonces ella me empezó a leer el librito y me dijo, nada, que todo bien, no sé qué. Y entonces, claro, dice, bueno, que como que va a haber, como que tienes como un momento de receso, pero bueno, que no pasa nada, ¿no? Que tranquila, que no pasa nada. Bueno, pues ese mismo viernes, aquí en España, el presidente del gobierno dijo que todo el mundo a su casa y dijo, no te lo quería decir, pero estas cartas decían que veía un parón, ¿no? A las dos. Sacamos dos cartas diferentes, pero significaban paro. Claro, entonces, bueno, es verdad que nosotras, pues afortunadamente hemos seguido con nuestra actividad, pero es verdad que fue un paro, para mí fue un shock, como al resto de la humanidad, ¿no? Y claro, fue algo, pues, que tu ego te dice, no, 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 eso es imposible. O a mí, por ejemplo, yo también, a mí me encantan los oráculos y cuando me sale una carta negativa, digo, no, venga, esto no, tiene que estar mal, voy a volver a barajar y me lo voy a volver a hacer. Y entonces, claro, pues eso, pues es de mi ego, ¿no? Es una lección que hasta que no la aprenda no va a seguir avanzando. Tus registros te van a estar incidiendo una y otra vez hasta que tú aprendas la lección. Eso es así de claro, o sea, lo tienes que aceptar que esto es para nuestro bien. Y que hay cosas, pues que a lo mejor al principio, las invenciones también vienen porque imagínate que a ti te dicen que esto pasa mucho, ¿no? Que te dicen, no, es que yo soy abogado, pongo mucho el ejemplo y de repente a mí me gusta la gastronomía. Y entonces, claro, no, es que eso es imposible. Porque, claro, porque es que a mí estoy aquí siendo abogado y cómo a mí me va a gustar. Nos están preguntando que si somos madre e hija. Si somos madre e hija. Madre e hija, compañeras de trabajo en la empresa. Yo soy su jefa en la empresa, en la empresa de trabajo normal, como digo yo, y también en Ricky Registros Acásicos también. Y somos almas gemelas también. Total. Por lo menos, sí. Perdona, Karol, que te interrumpa. Quería hacer un pequeño inciso. Decir que el tarot es tarot y Registros Acásicos son Registros Acásicos. Perdón, en lo que vas a por eso voy a poner el mazo para que lo vean. Hay un directo que salgo yo con Amparo Valero, que es Registros Acásicos Amparo, y las dos hicimos un directo donde Amparo nos aclaraba la diferencia entre el tarot y también los registros acásicos. Queremos hacer ese inciso. Pero yo hay veces que también apoyo, ¿qué mensaje tenéis para mí? Y saco una carta del tarot acásicos, que también puede ser en ese soporte. Y luego también lo que quería decir, que hay personas que dicen, a mí no me resuena, ¿no? Pero porque también hay personas que, bueno, o no reconocen cosas, ¿no? Quiero poner también un ejemplo de una persona que vino aquí, que sus registros decían, sus guías le decían, deja de dar ya tanto a todo el mundo y ocúpate de ti misma, ¿no? Y esa persona me decía, no me resuena nada. Es que lo que me estás diciendo, bueno, afortunadamente su madre vino al día siguiente y resulta que esa persona mantenía a su madre, a su hermana, al novio de su hermana y decía que no le había resonado, que ella no ayudaba a nadie. O sea, es que, por eso es lo que decimos. Y hay veces que, claro, que a lo mejor tú no te valoras a ti misma y piensas que no es nada ayudar a toda una familia. Para ella eso no era nada. Y decía, es que no me está resonando. Y digo, bueno, pues chicas, si tú lo dices. Y mira, como dice una, Dios existe. Y al día siguiente vino su madre a leerse los registros. Porque ninguna lo sabía, ¿no? Y me dijo, bueno, sí, es que fíjate, tal. Y nada, o sea, que hay veces que no resuena, pero porque no te das cuenta tú. Y luego, apartado B, las cosas no son de la mañana a la noche. Yo, ya os he dicho, trabajo en una empresa y hace casi 20 años de secretaria de dirección, a mí también, en una técnica parecida a los registros, porque todo es más de lo mismo, me dijeron que yo me iba a dedicar al Reiki. Y yo dije, ¿qué? ¿Yo? Vamos, es que ni el sueño, si mirad dónde estoy. O sea, que fue, y al cabo de 10 años, yo fui, pues eso, me hice maestra de Reiki. Después de haberme dicho esa persona, en lo que yo iba a convertirme. Así que, por eso que no es de la mañana a la noche. Y yo, bueno, pues dije, pues ahí está. Y digo, esta tía es que no tiene ni idea, menuda consulta me ha hecho. Y mira si tenía esa tía idea o no la tenía. Y también quiero añadir, por lo que estaba yo hablando antes, que hay mucha gente que, lo que decía, a raíz de lo que tú dices, que lo que yo estaba comentando, que hay gente que dice, no, ¿cómo voy a colgar yo la toga a lo que dices tú? A ver, que esperemos que no nos muramos mañana, ¿no? La gente que se suele hacer los registros a casi coste en una media de 25 a 50 años. Entonces, Jolín, daos la oportunidad de empezar. Eso es una, o sea, es una chispa. O sea, es como, es algo que tenéis latente todo el mundo cuando os dicen algo en los registros. Y es como ese hilito que necesitáis para seguir, para tirar del hilo. Os voy a contar, por ejemplo, mi experiencia. Que a mí, por ejemplo, también me pasaba que a mí todos estos temas, para los que ya me conocéis, no me gustaban nada. Pero a mí también me decían mis guías que me tenía que dedicar a esto. Y cuando he intentado apartar todo esto de mi vida, cada vez ha venido y con más fuerza. Porque lo que ocultamos lo hacemos más grande. Y eso también lo tenéis que tener en cuenta. Y bueno, no me enrollo. Este es el tarot del que hablamos, que también es un soporte, como ha dicho Susana, de los registros acásicos. Y tiene cartas muy bonitas. Y como digo yo, está vivo. Está vivo. Tiene unas cartas súper bonitas si queréis. Os dejaré el enlace. El enlace, porque lo tiene en el español del Amazon. O si queréis buscarlo, en Amazon lo tiene. Ya lo tiene en Amazon. Luego os dejaré en el directo el enlace si queréis buscarlo. Y también nuestros amigos del almacén natural, para los que vivís en España, también lo tienen en español. Así que si os animáis, si queréis pasaros por allí o comprarlo por su página web, también. Mira, voy a sacar una carta para que lo veáis. Pues saca una para todos. Una para todos. Eso es lo que voy a hacer. Una carta, un mensaje para todos. A ver... Pues a la salida vemos del revés. La diversidad. El 5 de pergaminos del revés. Y esto quiere decir... Es que está... A ver... Que cómo se utiliza el tarot acá... Mientras que tú lo vas mirando... Pues todos tienen un librito. Mira, como digo yo, no hay que quemarse la cabeza. Tú puedes tirar una carta. Si quieres, sacar una carta y ya está. Y este es el mensaje. ¿Qué mensaje tenéis hoy para mí? Y sacas una carta. No hace falta complicarse la vida con una tirada súper larga. O sea, o si no quieres... O puedes sacar pasado, presente, en el medio y futuro. Entonces, con tres cartas. Así de sencillo. Y otra cosa, antes de que se me olvide, también otra cosa de si me lo estoy inventando o es verdad lo que me están diciendo a mis registros. Hay una cosa que estoy viendo mucho en este mundo de las terapias holísticas y todo el mundo queremos tener la verdad por delante. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? Por favor, que alguien me traiga aquí las leyes. Sí, Mar, te lo puedo... O sea, cualquiera. Todo el mundo... A ver... Todo el mundo. Como os digo, a ver si os entra en la cabeza. Os lo voy a decir con... Todo el mundo puede hacer todo. Mar, tú te puedes comprar esto. Mar, tú te lo puedes comprar. Te lo puedes echar. Lo que sí que no puedes es canalizar los registros acásicos porque no estarás iniciada. Eso sí que te tienen que iniciar, pero que te puedes echar unas cartas y decir, oye, no sé qué. Y una cosa, a raíz de lo que estamos hablando, por favor. Y además lo dicen en muchas lecturas. Confía. Confía en lo que estás viendo, en lo que estás haciendo, en lo que te estás diciendo. Confía en ese potencial que tienes, que obviamos mucho lo que nosotros tenemos para irnos a lo que nos dicen los de fuera. Mira, ¿por qué si tú sientes que es verdad lo que estás diciendo, dudas de lo que estás canalizando? Eso es. Es que aquí, señoras y señores, la señora que va con un saumerio, con no sé qué y no sé cuánto, es igual de válida que lo que dices tú. Y si tú, por ejemplo, el día del eclipse te apetece ponerte en bolas porque tú lo sientes, ponte en bolas. Así de fácil. Eso es lo que yo os quería aclarar, en primer lugar, porque me está preguntando bastante gente si se puede hacer reiki o reiki, o sea, casi cosa en el eclipse. Es la primera noticia en mi vida, porque yo de astrología no tengo ni puñete de idea, disculpad la expresión. Yo toda mi vida me he hecho reiki, sin pensar si hay eclipse o no hay eclipse. Entonces, ¿qué pasa? Los hospitales se tienen que paralizar y nadie puede operarse, ni nadie puede ir al médico, ni nadie puede ir a una terapia porque hay eclipse. Sí, es que son unas reglas tan absurdas y tan cuadradas, por favor. Y luego, como dice Karol, si un señor o una señora se inventó un ritual, pues tú te inventas otro. Totalmente, es que, a ver, aquí están preguntando cosas muy interesantes y me deja algunas en el tintero. Mi ángel o mis guías me pueden decir su nombre. Es que hay veces que no te hace falta. O sea, ¿te hace falta más un mensaje más que saber si se llama el arcángel Gabriel, Graciel, Anciel, Zaquiel o como se llamen? Porque lo que, es que a veces no te interesa porque lo que te interesa es lo que te vayan a decir. Claro. Es que lo que te resuena, perdón, lo que te resuena de ellos, ¿no? Hay veces que no es interesante saber su nombre, ¿no? Hay veces que en una canalización, por ejemplo, te puede aparecer la Virgen María, pero no como símbolo católico, sino como también una diosa y te puede salir a lo mejor, yo qué sé, la diosa Venus porque necesita darte un mensaje. Claro. Como, por ejemplo, tanto en las canalizaciones de Susana como en las mías, sale una vez algún aroma, sale alguna flor de bat porque esa persona lo necesita. Pero hay también veces que sale un mantra, pero hay veces que no te hace falta porque a lo mejor simplemente lo que tienes que hacer es un cambio, un clic de mentalidad, ¿no? Que lo que te tienes que hacer es ponerte en acción y no necesitas nada material. O sea, no te hace falta. Sí. Y luego si te puedes. Si te puedes abrir los registros. Tumbada, Marimar, te puedes abrir los registros, tumbada, haciendo el pino a puente con voltereta lateral, sentada, agachada, de rodillas, de todas las posiciones. Nuestros guías siempre están 24-7 para nosotros. Así que os podéis abrir en casa, en la calle. Yo hay veces que voy andando por la calle y me voy abriendo los registros acásicos. Como queráis, siempre como queráis. Es esto lo que nos pone siempre en las barreras. Y luego lo de los días y todo eso. Mira, precisamente yo ahora estoy haciendo un curso sobre bola de cristal. O sea, la bola de cristal que no es más que otra herramienta de desarrollo personal. Y la profesora decía lo mismo, que lo del día, que no influye, que lo único para la cuestión práctica es que se haga a medianoche porque no necesitas una luz directa del sol porque si no, no ves nada. Pero, y luego, en cuestión de lo de si se puede hacer tumbada sentada, yo, por ejemplo, mi forma de hacer los registros es aquí en donde estoy sentada y con mi tablet. Porque así lo tengo todo bien centralizado, porque luego lo puedo pasar mejor a ordenador. Es que, ¿por qué lo tengo que hacer como me dice no sé quién el otro día precisamente? O sea, tienes que ser tu propia gurú y ya está. O sea, tú tienes que ser tu propia Oprah Winfrey de los registros akásicos o de la técnica que a ti te guste. Y no porque alguien te diga, no, es que tienes que hacer reiki de rodillas, es más efectivo, es una gilipolle. Pero no sé quién lo diga. O sea, si a ti, por ejemplo, te gusta hacértelo debajo de la bañera porque te encanta y canalizas de la leche y te llega toda la información. O haciendo el pino. O nadando, pues fenomenal. Es que, a ver, a mí, que me traigan aquí las tablas de la leche o los registros akásicos, por favor. Sí, aquí el tema es, en los cursos, ¿no? Las que son mis alumnas o alumnos o de otros maestros, se os dan unas pautas. Pero luego ya se queda sujeto a vuestra creatividad y a vosotros. Entonces, es como si yo os digo, os voy a dar la receta de la tarta de manzana. Me dices, mira, Susana, a mí me gustan más las peras, le voy a poner peras. Y en vez de harina de trigo, le voy a poner, yo qué sé, harina de avena. Y me ha salido riquísima la tarta. Pues aquí, tres cuartos de lo mismo. En el curso se dan unas pautas, pero luego tú lo acomodas a ti. Lo más importante es la práctica. No me canso de decirlo. Hay personas que me dicen, que a lo mejor hace un año se iniciaron en registros y me dicen, Susana, es que no me sale y les pregunto, ¿cuántas veces se pone? Lo he intentado cuatro veces, perdona. Desde el año pasado hasta ahora, solo cuatro veces. Es que hay que hacerlo todos los días. Si yo voy al gimnasio el año pasado y le digo al monitor, oiga, no me han salido tabletas. Si me preguntan, ¿cuántas domines has hecho? Yo digo, pues cuatro veces. Entonces, claro, ¿cómo quiero que me salgan tabletas? O sea, es un gimnasio espiritual. Y luego el tema guías. Lo que dice Karol. Hay una serie de guías, como digo, yo soy un grupo de trabajo que nos están ayudando. Que decís, mira, Alexis, para allá te vas a estresar. Tere, en la zona de confort te vas a aburrir. Y si te vas para allá, Paula, pues vas a ser muchísimo más feliz. Entonces, a los guías, lo que les interesa es que te fijes en el mensaje. Porque si tú estás muy disgustada y muy triste porque no te va bien con tu pareja, porque no sabes cuál es su misión de vida y no encuentras sentido a la vida, porque te quieres llevar bien con tu hijo, porque es adolescente y tal. Cualquier cosa, porque quieres atraer más tiendes a tu negocio, porque quieres mejorar tu salud, lo que sea. Entonces, si te disipas en, ¡ay, qué ángel más bonito! Ha venido, rubio, como a mí me han dicho el público. Es que vino un ángel precioso con una túnica, y además apenas así con las manos, dorada, con diamantes. Y, perdonad, ¿y qué coño te importa a ti? Disculpad, a lo mejor me corta Instagram. Solo por hoy no te enfades, pero es que esas cosas... ¿Qué te importa a ti la túnica del ángel cuando el ángel te está diciendo que si tú quieres mejorar tu relación con tu marido, si quieres encontrar trabajo, si quieres ser feliz, es a lo que les importa tus guías? Y luego, como bien dice Karol, hay veces que sí, que sí que te dicen quiénes son, pero muy, muy pocas veces, muy pocas veces. Porque ellos quieren, nuestros guías quieren, pues eso, que seamos felices y que alcancemos nuestras metas. No que nos disipemos con cosas secundarias. Aquí están preguntando si tus guías pueden ser ancestros, abuelos, tíos, muertos, hay veces que sí, y hay veces pues que no. Pero sí, si tú lo sientes, sí, claro. Claro, sí, están los maestros ascendidos, Jesús, Buda, San Germán, Quan Yin, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, guías, que pueden ser ángeles, arcángeles, etcétera, que son seres de luz que han podido ser encarnados y también están saldando karma. Entonces, ayudan a las personas también a nosotros en ciertos puntos de nuestra vida y cuando ya nos han ayudado, se van a ayudar a otras almas. Y luego, están seres queridos fallecidos, que puede ser un padre, un hijo, una profesora del colegio que nos quería mucho. Pero todo está dentro de una nube energética de luz que nos está guiando y ayudando. Como su nombre indica, es guía. Nos guían hacia la luz, hacia la iluminación. Dice ella que a ella sí que le dicen su nombre. Pues nada, si a ti te dicen su nombre... Fenomenal. O sea, aquí no nos vamos a meter. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Fenomenal. Y si tú te sientes genial con que te digan eso, estupendo. Claro, claro. Claro, igual que estamos diciendo que nadie tiene la verdad absoluta, nosotras tampoco la tenemos. Sí que nos dicen a veces quiénes son. Pero normalmente, si ellos consideran oportuno, no. Pero ya os digo, es que esto no son dos y dos, son cuatro. Aquí, pues a veces dos y dos son cinco o seis o lo que sea. Luego aquí preguntan si vamos a dejar grabado. Sí que lo dejamos grabado. Sí que lo dejamos grabado. Cada uno lee a su manera. Por supuesto que, o sea, es que lo que estamos diciendo, que es que no decimos que nuestra forma de leer es la única sobre la tierra. Hay maestros ahí. Pues aquí, además, en estas terapias, estás una patada y encuentras mil. Lo que pasa es que tú tienes que encontrar el maestro o maestra o la persona que te lea que más resuene contigo. O sea, a ti te encanta que te hagan un ritual y no sé qué y patatán, fenomenal. Que es que, o sea, tú en realidad no contratas una lectura. Tú contratas a la persona con la que tú resuenas para que te haga una lectura. Es así de fácil. Entonces, bueno. Eso es. Mira, aquí Alexa Vargas, una pregunta muy buena y lo siento muchísimo. Su perrito, Sebastián, ha fallecido. Lo siento, te mando un abrazo porque nosotras como mamás perrunas, ¿te entendemos? Y que si los registros acrácicos te pueden ayudar o decirte algo. Esto no es mediundad, pero sí que puedes, Alexa, preguntar qué puedo hacer yo para tener paz con el fallecimiento de mi perrito. Así sí. O lo que tú sientas. Pero no para conectar con el alma de tu perrito. No sé si me estoy explicando. ¿Tú qué piensas, Carol? ¿Cómo? Pues sí. ¿Cómo? O a lo mejor qué mensaje te puede dar. Pero a lo mejor no estás preparada para recibir ese mensaje. Porque hay veces que, pues que no, en ese momento, pues no estás preparada porque todavía necesitas vivir ese duelo o cómo vivir el duelo por el fallecimiento de mi perro. También puedes preguntarlo. Eso es. Nada más que añadir. Es que es un tema como... Claro. Claro, normalmente pues eso. Yo preguntaría, ¿qué mensaje tiene mi perro para mí? Porque, oye, su alma sigue ahí. Sí. Y también, ¿cómo puedo superar el duelo de mi perro? Porque, o qué tengo que aprender de la muerte de mi perro. Eso es. Mira, me estoy emocionando porque me pongo en tu lugar. Porque los fallecimientos, oye, pues también es un cambio de plano y, oye, pues hay algo que aprender de esa situación, ¿no? Entonces, por mucho que nos duela, entonces, pues sí que podrías preguntar, pues qué mensaje tiene para mí, cómo recuperarme del duelo y qué tengo que aprender de esta situación. Sería lo que yo preguntaría. Qué bueno. Y, bueno, todavía, si te vienes más... A ver, ¿cuándo realizo Reiki algo? No, 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 no. No, no. A ver. ¿Cómo hago para ser cuáles son mis guis? A ver, espérate que aquí hay un montón de preguntas. Un segundito. Que me he ido yo o yo. ¿Cuando hacemos Reiki por uno mismo, trabaja igual que con un maestro que no haga Reiki? ¿Cómo, cómo? ¿Cuando hacemos Reiki por uno mismo, trabaja igual que con un maestro que no haga Reiki? No entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. ¿Puedes formular la virus Kani, porfa, de nuevo? Aquí el tema es que no se puede hacer Reiki si no estás iniciado en Reiki. Siempre decimos que no se puede... Que los libros y los vídeos son material de apoyo para las personas que ya han aprendido Reiki, ya han sido iniciadas. Con los registros akásicos, tres cuartos de lo mismo. Ahí, bueno, si quieres aprender con un libro, pero siempre os pedimos que, por favor, lo hagáis solo para vosotros. Porque no aprender con un libro para leer los registros akásicos de otras personas. Las personas vienen con muchísimos problemas y entonces si no sabemos guiarlas bien o acompañarlas bien, pues las podemos confundir bastante más de los que están. Y vienen gente con problemas realmente gordos. Entonces, por favor, por eso, antes de lanzarse a dar Reiki o registros akásicos sin haber aprendido, o pensarlo un poco. Si lo hacéis para vosotros, pues bueno. Pero para los demás, mejor aprender. A la vez de Colorado, Jolín, de Argentina. Bueno, de Argentina. Digo también que... ¿Cómo hago para saber cuáles son mis guías? Pues si te sabes abrir los registros akásicos, preguntas quiénes son mis guías y ahí te saldrán. Y si no, puedes hacer que alguien te haga una lectura de registros akásicos. Para saber cuáles son mis guías y más que... O sea, yo la pregunta la enfocaría de la siguiente forma y cada uno que haga lo que quiera, pero yo la enfocaría mejor cuáles son mis guías y qué mensaje tienen para mí. Porque cuáles son mis guías y es como ha dicho Susana. Es como... Claro, ¿de qué te sirve ahora? Ahora soy San Germán. Claro, es como si te dicen cuando vas al psicólogo que yo tenía una amiga que decía ¿Cómo me da...? ¿Qué rabia me da cuando vas al psicólogo y te dice que tienes que aumentar tu autoestima? Vale, genial, tengo que aumentar mi autoestima, pero ¿qué hago para aumentar mi autoestima? Entonces, no. Luego, ¿cuando realiza Reiki, ¿influye algo el color de la ropa o uñas que estás usando? Pues no. O sea, yo soy brilli brilli. Tengo un vídeo donde os explico que puedes ir vestida de drag queen con unas plataformas, las pestañas así y ser súper respetuoso y practicar muy bien Reiki e ir vestida de monja tibetana y ser una irrespetuosa. O sea, que el hábito no hace al monje y da igual cómo vayas vestida. Como dice Karol, como si haces Reiki en pelotas y perdonad la... La cosa es que da igual cómo vais vestidas. Mira, en España vamos de blanco. A mí me gusta ir de blanco en los cursos y en las sesiones, pero los japoneses van de negro. Que de verdad, que no os compliquéis la vida con cosas superficiales. Lo más importante es practicar todos los días. Y da igual la ropa, como si no hacéis en bikini. Lo más importante, o sea, de verdad, lo más importante, lo primero es sentido común, que eso ya yo creo que sabemos un poco de eso. Sí. Y lo siguiente es estar equilibrada, pues, lo que haría una persona sana, que aquí las personas entiendo que estáis aquí, sois personas saludables, que os cuidáis, tener el canal bien limpio, en el sentido de, pues, como dice Susana con sus principios de Reiki, que, bueno, no son suyos, pero que ella nos divulga mucho. Del dolor suyo. De hecho, pues, ser una persona, o sea, pues, que está en su propósito, que es una persona que ha venido a ser quien es, que está tranquila, que, mira, yo no medito todos los días, no me da tiempo, pues, intento comer saludable. O sea, hay que ser una persona normal y corriente. Vamos a ver, chicas y chicos, estamos en el siglo XXI, la era de la comunicación. La perfección no existe. Ayer lo decía en el directo que hacía con Claudia, que está por aquí, que todos nos equivocamos, que todos, pues, nos enfadamos. No todo el mundo se levanta por las mañanas y bebe agua filtrada con avena, ni se toma un bol de acai y luego hace 40.000 estiramientos, que lo hace fenomenal. Pero yo, por ejemplo, tanto Susana como yo somos dos personas que tenemos un trabajo en una oficina, más luego trabajo con las lecturas de registros y con las sesiones de Reiki y las sesiones de coaching. Y los cursos. Bueno, pues, a lo largo del día, pues, estamos contentas. O sea, vivimos un montón de emociones. Y a mí me encanta, yo lo siento, pero no voy a renegar a que a mí me guste llevar las uñas pintadas e ir vestida de la ropa que a mí me guste. Porque es que estar incómoda es lo que a ti te va a alejar de ser quien tú eres. Y cuando tú te alejas de ser quien tú eres y de tu esencia, va a ser cuando no vas a fluir. Entonces, si a ti te gusta ponerte, yo qué sé, una camiseta de los Ramones para canalizar, pues, póntela. Eso es. Porque si tú vibras con eso, porque es tu misión de vida y porque a ti los Ramones, ¿para qué significa ser la tía más equilibrada del mundo? Claro. Que no por llevar la camiseta de los Ramones vas a ser una persona equilibrada, pues, a ti te acompaña. Pues, en sus conciertos han hecho felices a mucha gente que le siguen y etcétera. Aunque a mí no me gustan, pero a los demás sí. Efectivamente, y acompáñate a ser feliz. Os voy a poner un ejemplo. Yo el año pasado fui a una consulta de Ayurveda y me tenía que levantar a las 5 de la mañana a hacer yoga, a comer un guiso de lentejas con coco y no sé qué, no sé cuánto. O sea, es la mala leche. Y por aquí está mi novio, además, que también lo sufrió el pobre y le estoy oyendo que se está riendo en el salón. Y, claro, ¿sabéis del desequilibrio que a mí me provocaba todo eso? Es que ni os lo imagináis. O sea, yo, pues, obviamente dije a la mierda, lo siento. O sea, yo voy a llevar a una cosa que yo esté en mi equilibrio. Eso es. Yo el martes lo puse en un post, ¿no? De voy a hacer lo que dice Fulamita. Es que nos pasamos todos los días, en las cuales me incluyo, haciendo las cosas que dicen los demás. Por favor, escuchaos. Escuchad vuestras emociones, que las intentamos negar y tapar, porque pensamos que lo nuestro no vale, porque pensamos que lo nuestro no tiene ningún tipo de sentido. Y para lo que nos dice nuestra mente y nuestro cuerpo, es lo que tiene el mayor de los sentidos. Porque es tu guía. Es lo que tú tienes que trabajar, con lo que tú tienes de base aquí y aquí en el corazón, es con lo que tienes que trabajar con los registros. Y no hay más que hablar. Claro, claro. Y además aquí, daros cuenta que aquí en Instagram hay gente, influencer y eso, que les pagan un montonazo de dinero y hay mucho marketing detrás. Y ellas mismas lo dicen, que tienen malos días, que si han discutido con el marido, eso, ellas mismas lo están diciendo, pero idealizamos. Entonces, yo siempre digo que hay que practicar, practicar y practicar, llevar vida sana, pero no a un extremo. Yo también fui a la consulta de Ayurveda y también duramos tres días. Me parece una maravilla, pero es que, como digo yo, hay que ser maruja de lujo, ¿sabes? De no hacer, entre comillas, que te mantengan y dedicarte a eso, tener una cocinera, a no ser que vivas en la India, para llevar una dieta de Ayurveda, para levantarte a las cinco, para con la lota darte con la nariz y todo eso. Entonces, bueno, quien lo haga, vamos, me arrodillo y vamos, y chapó. Pero, los que vosotros también tenéis otro trabajo, pues, aunque sean cinco minutos practicar o Reiki o los registros, o si hacéis yoga, o eso, pero no todo, porque también abruma. Tanto Carol como yo, muchas veces intentamos hacer, vamos a los cursos y queremos hacer, practicar todo, de todo, de todo, y claro, hay que optimizar. Entonces, y aparte de optimizar es vibrar con las cosas que te están diciendo, ¿no? Y preguntarte, a ver, Carol, o X, como te, o sea, quien seas, Paula, Claudia, quien sea, ¿cómo me siento yo haciendo esto? Eso es. ¿En qué mi vida me acerca o me aleja de mi propósito de vida? ¿En qué medida me acompaña esto a mi equilibrio personal? Porque a mí, desde luego, que me desequilibraba. Obviamente, hay cosas, pues, que las tenemos que hacer de cuando te dicen los registros, oye, sal de tu zona de confort, dejarte tu novedad, te cuente a trabajar. Pero ¿en qué medida te acerco o te aleja esas cosas a tu equilibrio, ¿no? A estar contenta, a estar feliz y que, por favor, escuchemos más a nuestras emociones, tanto a las positivas, que están mal llamadas positivas, y a las negativas, que también están llamadas negativas, porque no hay ni emociones ni positivas ni negativas, son neutras completamente. Nos están dando una información, entonces, por favor, escuchémonos. Si nos dicen que nos pongamos un pantalón morado, por favor, si te gusta el rosa y a ti te encanta el pantalón rosa, joder, ponte el pantalón rosa y ya está. Y canaliza con el pantalón rosa. Por eso te digo, o sea, así de fácil. Y con sandalias de tacón de aguja, es que, el caso es que canalices y que practiques todos los días. Ya te digo, por ahí dicen eso, los maestros inculcan más que nada, pues eso, hay un protocolo, pues eso, unas pautas, yo también soy súper virgo que me gusta, apartado a el paso dos, paso tres, yo lo tengo que entender bien así. Pero yo soy capricornio. Por eso. Y yo digo, bueno, pues yo, luego ya, lo hago a mi forma y digo, va, pues esto me parece bien y me parece mal de mis maestros. Jolín, me han ayudado muchísimo, les adoro a todos, pero hay cosas con las que no estaban de acuerdo. Entonces yo digo, bueno, fenomenal por ella que lo haga, pero yo lo voy a hacer así y ya está. Siempre, obviamente, teniendo coherencia y sentido común, como dice Karol, tampoco va a hacerlo todo escrito con padre, pero si una persona se ha inventado un ritual, pues te inventas tú otro, el tuyo. Porque tiene que ser, yo me acuerdo, con una pluma de no sé qué, que pase un unicornio justo en ese momento, cuando te vayas a abrir los registros, pues tú dices, pues eso como cada uno quiera, con la ropa que quieras, tumbada, sentada, las 24 horas del día y hay gente que dice que a partir de las 7 no te puedes ni abrir los registros ni hacer rating. Perdona, a las 7 de la tarde es cuando la mayoría llegamos a casa. Solo entonces podrían abrirse los registros o hacer rating la gente que trabaja en emergencias por las noches y los policías y poco más y los de Telefónica y los informáticos que estén trabajando de noche. Y lo guarda jurados, poco más. Aquí están diciendo que, pero es que me dijeron que si no tenía preguntas no abrieran los registros. Entonces, o sea, Maguga, si no tienes preguntas puedes hacerte la pregunta pues hazme una canalización y te sale, te tiene que salir información. ¿Qué mensaje tenéis hoy para mí? Porque siempre digo, si yo el lunes pregunto ¿cuál es mi misión de vida? O ¿cómo puedo mejorar mi relación con mi marido, con mi jefe, con mi hijo? O como tal, pues el martes me van a decir lo mismo y a la semana que viene lo mismo. O sea, no me van a decir el lunes mi misión de vida una y dentro de dos semanas me van a decir otra misión de vida. O sea, ¿qué mensaje tenéis para mí? Y también en los registros acásicos al abrirnos hay tres fases. Baja energía sanadora. Llama la energía reiki, energía amor, lo que sea, que te ayuda ya a sanar. Te baja la información al subconsciente y a lo mejor justo cuando estás escribiendo no te viene pero a lo mejor estás fuera fregando los cacharros o hablando en una conversación y de repente te viene el ajá moment. Y luego está la sanación de karma. Me doy cuenta de la lección que tengo que aprender y saldo karma ya no se vuelva a repetir más. O si se repite ya tengo las herramientas para poder solventar la situación. Tengo aquí lo de la carta esta que ha salido para las que no os habíais conectado antes o lo que sea y aquí dice que muchas cosas están pasando a la vez. Que puedes estar confusa en lo que puedes hacer. Hay muchas alternativas ante ti y estás dudando de cuál... Es que lo tengo que traducir del inglés. De por cuál decidirte. Pues tienes que decidirte por una... Claro, tienes que decidirte en una cosa y enfocarte en ella. No estar todo el rato picoteando y decir me voy por esta o me voy por esta. Que te decidas y que te vayas a por una. Y que no te preocupes por la decisión que elijas porque va a ir bien en lo que tú decidas. Siempre tendrás la libertad de cambiar de opinión si así lo necesitas en el futuro. Y si te preocupas de lo que has dejado como del coste de oportunidad pues que vas a estar como rayándote, ¿no? En plan mejor intentaré que haber hecho esto así que enfócate en una sola cosa, vete a por ella porque así de esta forma no estarás preocupándote en ese coste de oportunidad y ya está. Que vamos, que metas toda la carne en el asador en aquello en lo que estés dudando. Bueno, que metamos todos porque es un mensaje para todos los que estamos aquí. Por eso. Así que a enfocarnos. Tranquila es que se va a quedar guardado el directo y los enviamos también en nuestros canales de YouTube y de podcast. O sea, que tranquilidad. Vamos, en todas las redes. Mira, Mercedes Di Palma pregunta ¿cuántos niveles debo hacer para abrir los registros acásicos? Pues hay solo dos niveles. El primer nivel para abrir tus propios registros acásicos. El segundo nivel para abrir los registros acásicos de otras personas, animales, países, negocios, el cosmos, lo que queráis. Y luego está la maestría para abrir los registros acásicos y para enseñar lo que es la técnica. Veréis también que hay personas que hacen como cuatro niveles y se sacan de la manga más niveles, pero no es necesario. Porque luego, tercero para abrirse al cosmos. El cuarto para abrirse a yo que sé. Eso, entonces no es necesario porque en el segundo nivel ya aprendes a abrir los registros acásicos de todo. Y luego está la maestría. Estas cartas, Silvia, nada, son unas cartas que son de, o sea, las pongo aquí para aquellas personas que no las hayáis visto. Son unas cartas que son un soporte de los registros acásicos que te lo puedes consultar como un oráculo. Viene con este libro, ¿vale? este de aquí, pero también están en español y aquí te viene pues un montón de tiradas. Con esto no tienes que estar iniciada en los registros. Tú puedes decir, oye, pues hoy, ¿qué mensaje tienen para mí? Yo, por ejemplo, pues todos los días incluso en mi canal de Instagram, yo todas las semanas, todos los lunes pongo la energía de la semana y digo, ¿qué tienen para los registros para mi comunidad de Instagram? Pues lo pongo y pongo la interpretación. Pero es que, como dice Susana, o sea, si tú, por ejemplo, te sacas una carta y dices, pues a mí esto me resuena, pues que yo qué sé, pues que tengo que cuidarme más. Por ejemplo, que dices, pues saco esta, pues uy, es que estoy dudando. Es que aquí la mujer significa, yo qué sé, la vejez, significa sabiduría. Cosas así, pues si tú lo interpretas de esta forma más porque tu subconsciente te está queriendo decir algo. Claro. Mira, yo he hecho de las mejores maestras también, tanto de Requisos Acásicos como de Tarot en Estados Unidos y dicen, todas, dicen que las cartas tienen unas imágenes y una interpretación en el hirito, pero si tú consideras oportuno que es otro mensaje diferente para ti, lo primero que se te venga es que, es que es eso. Pues Silvia, las tienes en Amazon, están en español, también en inglés y en francés porque tengo una amiga que también las ha conseguido en francés y aquí, si estás en España, también la puedes conseguir al almacén natural. Que no nos damos ninguna comisión que parece que sí, pero que no, que esto sí es la información porque yo, vamos, estoy súper enamorada Me encanta esa tienda. Ahí eso, porque vamos, como digo yo, cuando voy, el otro día lo decía, voy a hacer como los casinos, dejar el carnet para que no me dejen entrar porque me dejo el sueldo. Pues nada. Y mira, Claudia da un muy buen tip, Claudia Patricia, relajarse mental, física y emocional y espiritualmente ayuda a conectarse, desde luego. Y no os complique la vida. Acá sí, tarot. Os lo voy a dejar abajo. Y luego los comentáis. No os preocupéis. De verdad, en resumen, que nos quedan cinco minutos. Uno, lo primero, confiar en vosotras y en vosotros. De verdad, que por ahí decía, es que el miedo paraliza. De verdad, confiar en vosotros, además son mensajes para ti. Más respeto da que leamos los requisitos a casi con otra persona, eso por supuesto, pero primero hemos tenido que practicar. Entonces, de verdad, confiar. Luego, como yo sé si lo que me viene me lo estoy inventando, mi mente que me quiere proteger, como me dicen mis días, en el corazón, la corazonada, cuando yo siento la paz de que no puede ser otra cosa, de que estoy en Madrid, de que aquí ahora es de noche, que me llamo Susana, tengo esa certeza de que sí o sí, que mañana va a ser, decía, eso es una certeza cien por cien cuando lo sabemos. Y si te chirría, como cuando alguien te está mintiendo, una maestra nos hizo hacer el ejercicio, estaba muy bien, decía, cerra los ojos, piensa en tu nombre, en algo que tenga súper certeza, qué sientes, dónde lo sientes, en el corazón. Ahora imagínate y recuerda las veces cuando alguien te ha mentido, dónde lo has sentido, en el corazón, pero te ha chirriado. O sea, paz cuando es de tus guías y cuando te chirría es que te lo estabas inventando. Apartado tres, practicar, practicar y practicar todos los días que podáis. Y cuatro, no os compliquéis la vida con rituales, que lo queréis hacer, que lo queréis hacer en la calle, tumbada, agachada, vestida de blanco, de negro, con vestida de andaluza o del traje regional de vuestra ciudad, como os dé la realísima gana. No hace, que queréis montar un altar, fenomenal, que no os apetece montar, yo no me monto altar cuando yo lo veo. Yo tampoco. Y luego, hay veces que luego tumbada y me quedo dormida y luego alguien dice de los sueños, pues normal, siempre la información es información que te da claridad mental y paz interior. Y cinco, añado, humildad, tener la mente abierta a lo que te vayan a decir tus guías, porque como hemos dicho, esto es desarrollo personal, es una técnica energética como otra cualquiera, como si te das un masaje, o sea, va a ser todo en tu beneficio, o sea, no va a ser para fastidiarte ni para autoboycotearte, es que estás viva porque tú has querido, o sea, porque tú estás teniendo esa intención y porque te quieres. Entonces, por favor, sea más... Dejaros de machacaros. Y luego, cuando te compras las cartas, las tienes que cargar o limpiar como las del tarot, pues mira, yo por ejemplo, pues volvemos a lo mismo, yo por ejemplo, sí las cargo, pero ¿cómo lo hago? Pues yo le prendo un palo santo y le pongo un poquito y luego ya al barajar ya se está impresionando de mi energía, o sea, que es que tampoco hay miles de maneras. Yo les doy reiki, también en un curso que yo hice de tarot también me dijeron que había que barajarla siete veces y pasarla siete veces por un incienso, pero a mí todas esas cosas es que me dan una pereza que inventaros vosotros la cosa, toquetear las cartas y ya está con vuestra energía. Claudia, muchas gracias Claudia, hija, qué maja eres, un beso enorme, me alegro haberte ayudado y que cuando quiera la entrevista, Claudia, en tu canal. Así que nada, y luego nos pongáis también horario, que si eclipse, pues yo, hija, me lo abro en eclipse, en no eclipse, con media luna, luna entera, de día, de noche, las veces que me da la gana, cuando me da la gana, porque mis guías me quieren incondicionalmente y a vosotras también y quieren lo mejor para vosotras y para vosotros. Así que nada, ¿algo más que añadir, Carol? Pues nada, que muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado aquí, que es un lujo con gente tan entregada y tan interesada, que se agradece muchísimo que vosotras y vosotras las personas que estáis ahí son las que dan sentido a este propósito y esta misión de vida que tenemos las dos, porque si no, no tendría ningún sentido y eso es lo que a mí me hace brotar, brillar y espero que vosotras también lo hagáis y que nuestra pretensión es que vosotras os sintáis reflejadas en nosotras, que nosotras somos dos personas normales y corrientes y que tenemos nuestra luz interior como lo tenéis vosotras y aquí nadie es más que nadie y que aquí no hay ningún mundo de... Tengo que irme a la sábana africana a comprarme una túnica y que vamos a normalizar estas cosas porque la energía está al acceso de todo el mundo y no hay que comprar nada especial ni tenéis que gastaros una pasta para hacer las cosas porque se trata de vuestro bienestar que obviamente hay que pagar el trabajo que hace la gente pero no os vengáis arriba con tengo que hacer tonterías porque las cosas que pensar esto en qué medida por favor hacedos esta pregunta en qué medida me acerco me aleja de mi equilibrio esto que estoy haciendo entonces es nuestra pretensión que la sinceridad de mi madre porque es que ella es súper sincera o sea persona más sincera que ella no hay hay veces que se pasa de sincera pero es la verdad que que lo hagáis esto como algo normal como una herramienta como si como cuando coméis como cuando dormís cuando tal y que nadie tiene aquí la verdad sobre nada o sea eso es que vosotras también lo podéis hacer como lo estamos haciendo nosotras y nuestra misión es acercar todo esto a todo el mundo para hacer de esto un mundo mejor y gente más equilibrada gente que esté también alineada con su propósito de vida y que y que estéis tranquilas que más tarde más temprano lo vais a conseguir como lo hemos podido hacer nosotras y de verdad que aquí somos todos iguales de verdad no os dejéis llevar por eso que si este super gurú dice esto pues es gente que lleva muchísimo más tiempo gente que se gasta en marketing un dineral y por eso también se les ve muchísimo más pero a lo mejor una persona que tiene 40 seguidores en Instagram o que ni está en Instagram sabe a lo mejor más que ese super gurú en registros acásicos siempre y que os quede claro nadie dicta las reglas nadie ni en Reiki ya también con Paulo Andrade que también es otro maestro de Reiki que es chileno pero vive vive en México y eso también que también tiene un centro de Reiki internacional dijimos que nadie dicta las reglas nadie ni siquiera Mikau Sui hubiera querido eso los diplomas también que mucha gente me lo pregunta no hay ninguna institución internacional que avalle ningún diploma ni de Reiki ni de registros acásicos los únicos que nos pueden dejar ejercer son nuestros gobiernos y los ministerios si a mí el gobierno me dice de repente Susana tú no puedes dar cursos de Reiki es el único que me puede decir que yo no puedo dar ni cursos de Reiki ni sesiones pero ningún gurú medita ni a mí ni a ti ni a ti ni a ti sus reglas nos pueden dar pautas de esta técnica sería mejor así o a Sao ¿sabes? o convendría esto consejos pero no imposiciones y de que te va a salir mal si no lo haces así con esa cuadriculez que confunde más a las personas y que aquí todos podemos hacer todo y que si mañana queremos aprender chino pues es aprenderte apuntarnos nos apuntamos a primero de chino y aprendemos todos y para llegar a ser el mejor es que hay que saltarle a la raqueta como Rafa Nadal el otro día decía que él solo se permite el lujo de una semana al año y que aún así se lleva la raqueta para darle un poco a las bolas porque su cuerpo no puede estar tanto tiempo parado entonces aquí igual gimnasio espiritual totalmente y con esto digo y que se nos corta que hay pena oye y millones de gracias a todas que nada muchísimas gracias nos queremos mucho y nada y seguiremos muchísimas gracias a todas a Jenny a Claudia a todas a Pilar a Kema a todas millones de gracias a todas por estar aquí una vez más chao un besazo chao a a a a a Gracias.